Hola, me llamo Axel y vengo a mi clase de boxeo. Es un deporte que siempre me ha gustado y bueno, os dejo que llego tarde. Sobre todo es una clase de condición física orientada desde artes marciales hasta el específico boxeo. Es una actividad muy completa. Trabajamos tanto trabajo aeróbico, se trabaja en momentos en anaeróbico, trabajo de potencia, trabajo de fuerza. Me apunté hace cuatro meses a boxeo. Lo hice porque me gustaba, vi las clases. Me llamó la atención y es una forma diferente de hacer deporte. Me libera estrés, relaja y se hace deporte. ¿Por qué te apuntaste? Yo me apunté, bueno, he hecho natación toda la vida y bueno, era otra manera diferente de seguir ligada a la piscina. Hola, vamos a realizar la actividad de Aquaxtreme. Consiste sobre todo en hacer ejercicio físico en el agua para todo el mundo. En Aquaxtreme intentamos ejercitar todos los músculos, brazos, piernas, abdominales, bailando. Se trata de disfrutar, pasarlo bien y a la vez irnos a casa relajados, a gusto, después de haber hecho un ejercicio físico a tope. Puedes tener un montón de agujetas o más que si hicieras aeróbico o cualquiera de estos deportes que conlleva más riesgo porque puede tener caídas, puede tener lesiones y en cambio en el agua no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!